A la diputada Prieto le ofrecimos ser la primera oradora en la segunda fase de la discusión de este dictamen para que presente todas sus reservas. Si, como diputada, asistente aquí, quiere hacer una pregunta a un orador cuando esté en turno y el orador acepta la pregunta, le concederé la palabra por esta vía. Tiene la palabra el diputado Fernando Noroña para mociones. Sí, una moción de orden. Se está interrumpiendo todo el tiempo el desarrollo del debate. La oposición de manera hipócrita no le abre el espacio a quien está en contra del dictamen que está a discusión y nos echa a nosotros la bolita de que le debemos quedar un espacio cuando no está a favor, está en contra y tiene que entrar en el bloque en contra. Y quien está solicitando en contra, lo único que está haciendo es estar provocando el desorden durante la sesión. Yo cierro planteando, cierro planteando. Usted está escuchando y no te interrumpí ni una sola vez. Ser respetuoso entre pares. Entonces, yo quiero plantear de manera muy clara que no hay ninguna conducción incorrecta de Juan Ramiro Robleu, que ha hecho un extraordinario trabajo durante la discusión de todas las reformas constitucionales y lo sigue haciendo en este momento. Y es correcto que dé la palabra por una alusión implícita, porque cierro. La oposición puede ofender hasta cansarse a compañeros y compañeras, lo ha hecho con diputadas, lo ha hecho con la compañera presidenta electa, lo ha hecho con cualquier cantidad de compañeras y le parece muy bien, porque nadie debe ser reconvenido, pero ellos brincan hasta el techo cuando un legislador, en el calor del debate, hace una reflexión. Así es que yo hago un llamado al orden y que siga la sesión. Antes, por alusiones, el diputado Oscar Cantón fue aludido de manera implícita, no, casi explícita por parte de la diputada Rubio, eso en mi apreciación. Cómo no, diputado, dijo que el orador que intervino anteriormente. El chiste está en que buscan cualquier hoyito, como les decía, para salirse del tema de la reforma judicial. Ahora es esto, la violencia política de género. Bueno, seguramente ahí está el diario de los debates. Sostengo que no he ejercido ningún, ningún momento una expresión de que tenga que ver con esa violencia política de género. Así de siempre lo digo, lo rechazo contundentemente. Y ustedes, vuélvanse a encaminar en el destino de lo que es este país, hombre. Entiendan lo que el pueblo les dice. No sean tan cerrados, no sean tan tercos en vivir una realidad que ya les rebasó, una realidad que ya les rechazó. Así que, con mucho gusto, estamos listos para el debate de la reforma judicial. Con mucho gusto. Gracias, diputado Cantón. A ver, voy a usar la forma protocolaria para preguntarle con qué objeto, diputada Prieto. ¿Por alusión el señor presidente? ¿Quién la aludió? El señor diputado. Yo soy la diputada Prieto, no me conoce. Déjame consultar a la secretaría, porque no alcanzo a registrar todo. Ambos secretarios me dicen que sí fue aludida. Tiene la palabra por un minuto. Muchas gracias, querido presidente. Efectivamente fui aludida y efectivamente coincido con el diputado en que, para mi sorpresa, estoy siendo violentada por usted en todo momento. Se voltea, levanto la mano y agacha la cabeza. Me dice el orador que me va a permitir una pregunta y usted simple y sencillamente da por terminado al orador y se va el orador y no hago la pregunta. Me está usted violentando desde el momento en que me dice cuándo voy a intervenir, qué voy a hacer y de cuántos minutos voy a disponer. Porque además de la intervención en las reservas, debió de haberme dado en cada ronda, porque soy una diputada sin partido, aunque Fernández Noroña me quiera enquistar en la derecha, porque estoy en contra de la reforma al Poder Judicial. La diferencia entre él y yo es que yo tengo 40 años como abogada postulante y por eso estoy en contra de la reforma. Él no es abogado. Él nada más está defendiendo, autodenominándose, el mejor orador de Morena, del PT y del Partido Verde Ecologista de México. Una iniciativa que va a destruir la independencia del Poder Judicial y que además va a dejar sin defensa a los más pobres de este país. Así que, presidente, le pido por última vez que deje de estarme violentando, que al igual que a todos sus compinches, me dé el uso de la voz cuando se la pida, porque como lo hizo ahorita correctamente, me debe de preguntar con qué motivo pido la voz y si usted está fundado en derecho, negármela, pero de otra forma me está violentando, al igual que sus compañeros de Morena. ¿Es cuánto? Todas esas observaciones que hace son parte natural y propio del desempeño que tiene que hacer la presidencia de un debate. Eludir una pregunta, sostener otra, conceder la palabra, rotarla, es necesario para poder dirigir a una asamblea tan disímbola. Tiene la palabra el diputado Noroña para alusiones personales. Diputada, ahora al rato, enseguida le pregunto. Bueno, solo manifestar mi respaldo a la presidencia nuevamente. Efectivamente son atribuciones de la presidencia conducir la sesión y decidir en base a la normatividad cómo se van resolviendo los turnos. Me sorprende que alguien que diga que estudió derecho no sepa eso después de tres años en esta legislatura. Yo plantearía que continuemos con el debate y que no vayamos por la puerta trasera al mismo, sino que en los turnos que nos corresponden defendamos lo que creemos cada quien con convicción. Muchas gracias, diputado Fernández Noroña. Solicita la palabra la diputada López Castro para… Gracias, gracias, presidente. Hacerle una muy respetuosa solicitud para que la compañera Susana haga uso de su derecho como legisladora. En el reglamento, en el artículo 6, fracción quinta, habla asistir con voz, pero sin voto, a reuniones de comisiones o comité de las que no formen parte. Es su derecho como legisladora no pertenecer a ningún grupo parlamentario y tiene derecho a hacer su posicionamiento en calidad de diputada sin partido. Me parece, presidente, que negarle la voz a la diputada Susana Prieto es estar violando el reglamento. Ella ha pedido poder hacer su posicionamiento y creo que está en todo su derecho. Por eso el parlamento es de hablar y de dar la voz y estamos en una discusión fundamental. No veo el por qué no darle el derecho a la diputada Susana Prieto de poder hacer su posicionamiento. Muy bien, diputada. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Mire, déjame hacer dos o tres aclaraciones. Aprobamos un acuerdo para discutir precisamente previendo lo álgido, lo extenso, lo profuso, lo intenso, lo contradictorio que iba a ser este debate de un tema tan importante y que tiene una arista controversial, desde luego. Eso mandó registrar a votadores en contra y a favor. Se registraron seis y seis tres veces inmediatamente. Los dos secretarios que me apoyan con gran diligencia, lo agradezco mucho a ello, hicieron el esfuerzo de pedirle a oradores que están registrados en contra que le cedan su lugar a la diputada Prieto. Los priistas, sus compañeros, usted misma no aceptaron cederle el lugar. Compañeros legisladores, ninguno accedió. Bueno, hay 36 lugares ocupados, la diputada registró 27, me había dicho que 40 reservas. Le ofrecimos que pase en primer lugar ahora. Quiere hablar además ahora en contra en lo general. Están registradas tres rondas. Cuando termine la sexta, la tercera ronda, preguntaré si está suficientemente discutido. Si la Asamblea me dice que no, entonces registraremos orador en contra. Y si nomás ella se registra, pues entonces hablará. Presidente, por adicciones. ¿Cómo escuchó a la licenciada la señora Cintia? Por favor, diputada. Por adicciones, presidente. Por adicciones, presidente. Presidente, le tengo una propuesta que puede terminar con todo esto y solucionar y que fluya. Venga, venga, por favor. Mientras tiene la palabra el diputado, ¿quién continúa después? El diputado Marco Mendoza del Grupo Parlamentario del PRI.